Los estudios demuestran que las personas con animales de compañía como gatos suelen estar más felices que aquellas que no tienen. Por eso hoy os mostramos unos cuantos beneficios de tener un gato como mascota. Comenzamos. 1. Protegen el corazón. Un estudio de más de 4.000 participantes reveló que las personas que convivían con gatos tenían menor riesgo de sufrir infarto de miocardio que los que no vivían con felinos. Además, otro estudio revela que las personas que conviven con mininos tienen un 30% menos de probabilidades de fallecer de un ataque al corazón. 2. Reducen el estrés. Acariciar a estos felinos reduce los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Se cree, además, que el contacto físico con ellos produce un gran estado de relajación y calma profunda. 3. Menos alergias. Los niños que crecen con gatos en casa desarrollan un sistema inmunológico fuerte frente a enfermedades como el asma o la alergia. 4. Controlan plagas. Tener un gato en casa ayuda a mantener el hogar libre de plagas gracias a su característico olor y a su espíritu cazador. Antiguamente, los gatos estaban en las casas con ese fin. 5. Mejoran la salud mental. Una encuesta realizada a 600 personas, de las cuales 300 padecían un problema de salud mental, reveló que más del 80% de ellos sentían que tener gato era un impacto positivo y sobrellevaban mejor el día a día gracias a la compañía de su felino. 6. Acaban con la soledad. Un estudio concluyó que los dueños de gatos se sienten menos solos ya que estos le sirven de apoyo social. 7. Efecto terapéutico en niños autistas. La interacción social en los niños que padecen autismo, mejora notablemente cuando están cerca de gatos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Les esperamos en el próximo vídeo.